Le pego un mordisco antes de venir con... Pásame, 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 son míos, son míos, dice, maldito, son míos. Los los preparan para mí. Qué glotón, 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 buena palabra. Escuchá, estuviste bien con Lula. Hoy espero que le sirva de algo, ¿no? Bueno, sí, viste que es medio como un milagro para que recapacite, ya es una mujer medio complicada. Yo creo que va a pensar igual, ¿eh? Sí. Sí. Yo creo que tengo la mejor, la mejor novia, así como... ¿Eh? Sí. ¿Qué? ¿Qué difícil? ¿Qué difícil? Ahora, no, para, ahora nos hacemos cargo. ¿Qué, hijita? Que tengo la mejor novia de él, o sea, no te lo preguntaba, no te... ¿Cómo, cómo, para, para, cómo, cómo? Que capaz que querés ser mi novia. No, a mí me preguntás si yo quiero ser... Sí, yo soy capaz. Quiero, quiero, quiero. Bueno. Espero que no se ha sido por el sándwich que aceptaste. Qué raro, la está ahora, la chipi. A ver. Hola. Simo, tenés que venir ya, a casa, por favor. ¿Qué pasa? Que Mauro vino a buscar a Piru y lo quiere fajar. ¿Por? Por si, Ana, no sabés el bardo que hay acá, no puedo pararlo. Tenés que venir, por favor, ahora. ¡Apá, dime! Pero, Dios mío, ¿será posible que no puedo comer un saboncito en paz? ¿Pero qué, Agusimo? Mirá si... No sé, mirá si lo mata. Llamó a la policía, no sé, me da miedo, no sé qué hacer. Yo la vi bastante bien a Lula, ¿no? Como que a pesar de todo el tiempo que estuvo ahí adentro, la vi entera, ¿no? Sí. O sea, igual hay que ir de poco porque nos pasó mal, así que no... Sí, sí, pero la vi... La vi como más... Buena. Más buena. Buena. Bueno, vamos tranqui. Lula, ¿viste cómo era? Sí, vamos tranqui. Sí, ¿sería un beso? Uy, perdón, perdón. Agarró agua. Sí, 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 agarré la gorra. No, no, no. Sí, sí, vas a hablar. ¿Qué estás yendo? Bueno, sí. ¿Podemos hablar? Sí, obvio, sí. Pero nos podemos sentar porque acá parado me parece. No, te quería comentar porque recién justo viste algo de la cocina. Ah, sí, sí, sí. Lo que vi. Nada, y te quería decir que viste que Simona y yo nos vamos a dar una oportunidad para... para ver qué pasa en realidad, así que... Me parece muy bien que sea así. Sí, pero no queríamos en realidad que nadie sepa hasta que vos sepas. Por eso es que también como que nos escondíamos un poco, nos escondíamos un poco. Bueno, aparte se cumplió porque creo que los vi yo primero. Sí, sí. Si no quieren que nadie los vea, les recomiendo que no en la cocina. Bueno, sí, la cocina no es el mejor lugar para esconderse de cierto. La verdad, estamos como cerca de todos, pero bueno. Nada. La verdad es que no me gusta que esto sea un poco distinto, que no... O sea, que nadie la pase mal, que nadie sufra, nadie. ¿Vos sos feliz? Yo sí, sí. Va, sí. O sea, vos sos. Depende. Yo soy feliz y vos sos feliz. ¿Vos estás contento con lo que te está pasando? Sí, estoy contento. Entonces yo estoy contento. Bueno. Te puedo presentar un... Así como un abrazo normal. Te lo doy yo.